Entonces este día vamos a dedicarle una canción a la Lenita. Como está aquí pues y la canción está ahí y nosotros estamos aquí también. Como ni el dedo le va a quedar esa canción. Sí, y él es con la que la va a probar. Sí, porque a Jaime ya le cantaron uno y a mí también me tenía que cantar también. Ahorita esta es la valla. Sí, a Jaime no hay. La va a identificar a usted esta canción. Y ahora Kike trae las botas. Nada. De charro. ¿Qué crees que el camino ahorita? El camino, bueno. Y también vamos a saludar a tantos admiradores, suscriptores allí pues que les gusta esta cancióncita de mi Lenita. Vamos a saludar de esta manera muy especial a muchos que la han solicitado también y ahí les va. ¡Helenita! Desde el momento en que mis ojos te miraron, te penetraste en mi pez. Yo como una espina No he de negar Que mis ojos Por ti han llorado Por ser hermosa Y por ser la mujer Más linda Que culpa tengo De quererte sin medida Si no te diría Que en mi mente Estás presente Si me quisieras Hasta lo imposible haría De ser felices Hasta que venga La muerte Quiero decirte Que tengo muchos defectos Quizá por eso Tú te niegas a quererme También te digo También te digo Que en el mundo No hay perpeto Tengo esperanza De que un día Llegas a amarme Dice que le está gustando la canción Sigamos entonces Si tú pensaras En todo lo que te digo Comprenderías Todo lo que siento Si me quisieras Para que sepas Para que sepas Lo que mi pobre alma siente De tu belleza De tu belleza Yo me siento enamorado Y soy esclavo De tu amor De tu imagen solamente Ya me despido De la flor De mil colores Y así te digo Y así te digo Porque eres la más bonita Adiós, adiós, adiós Amor De todos mis amores Ay, nos veremos Otro día Melanita Sí, señor ¿Cómo dijo el otro día? Las palabras Las palabras alusivas A la canción Nada 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 Pero es a partir de ahora De la mañana No, ya no No, ya no No, ya no No, ya no No, no No, me gustó la canción Pero mira que Este actor Estaba inspirado En la helenita Sí Es que nosotros Donde quiera Dejamos buey Sí, sí Donde creas No te creas No está tan fácil La cuestión Aquí ¿Hoy te puede Que ayudar? Uno se emociona Con solo ver La presencia Para que hasta Los pedazos De uñeta Huelen Esto ya no sirve Estaba emocionado Esto ya no sirve Nomás que lo vayan a romper Las cuerdas Pero es la emoción Dios mío Porque no es chiche Para tener a alguien Aquí Así en frente Excelente Yo estoy contigo Carlos La belleza La belleza Nosotros los hombres Como personas Hombres Que somos La mejor belleza Es las mujeres Porque de una mujer Vengo y bendita Sean todas las mujeres En el mundo Y un placer Un gusto Por saberles Cantar a todas Las mujeres Del mundo Y a todas las que Se llaman Elenitas Porque yo vengo De una mujer Bendita sea eso Y el mundo Para todo el mundo Y yo soy el mundo Para todos ustedes Y como está la canción Estelita La mujer tiene Buenas canciones Estelita de Leoral La vamos a A darle Rebolsadita Elenita Elenita Que linda que está Elenita Si tú me quieres Si tú me quieres Podríamos platicar Elenita Que linda que está Elenita Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres No En la vida Siempre hay solución Estelita Que linda que estás Estelita Oye Elenita Elenita Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Podríamos conversar Eso Elenita Que linda que estás Elenita Oye Con usted Con Elenita Si usted Tiene Elenita En la vida Todo hay solución En la vida Todo hay solución Gracias por un aplauso Gracias por un aplauso Cuando dice Si usted tiene novio En la vida Todo hay solución ¿Qué le querrá decir ahí? Bueno pues En la vida Todo hay solución La canción dice Estelita Si usted me quiere En general Si usted me quiere Tú tienes novio En la vida Todo hay solución Porque de repente Por cualquier cosita Pues aquí está Y aquel Está bien el otro No 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 pasa Se sale de un lado Viene va Como seres humanos Como usted dice Ya lo dejó Julano Ahí va Todo hay solución Deja este Un clavo Dicen que saca El otro Hice un caso Hice un caso No se chispella Ya para acá ¿Qué pasa? Bueno bueno No vive con la gran ilusión Entonces dice No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? Ya no tiene solución Ya no hay Porque ya no hay chispeita Ya no brinco Deja para acá Ya no hay crano Ya no hay Justamente eso Le iba a preguntar yo No es que si No es que si Porque estábamos ahí Yo me quedé en Navidad Toda hay solución Toda hay solución Si usted tiene Navidad Toda hay solución O sea que él iba a ofrecer algo Mejor todavía Mejor porque Para darle mejor solución Como decir Yo con esto voy a salir Maja adelante Como que yo pueda tener Como el cangrejo Como el cangrejo En vez de caminar Para adelante Camina para atrás Dicen que la cangreja Cuando vio que los cangrejitos Caminaban por un lado Hijo Dicen que no dejan de andar Caminando así Caminen bien Y sale Por un lado Dicen que no es el ejemplo Que no lo hicieron Y el caminario Hijo Bueno Eso no quiere decir En la vida O sea toda Hay que estar Tratando Tratando Se entiende En las cosas Eso significa Tratando No hablando Pues no se comprende Se entiende Buenos temas Buenos temas Así que Nuestros calores Musicales No Haciendo el musical Así le llamo yo Calor musical El hombre Está sudando Como el pollo La vitamina Como te quiero decir Gracias a la gente Por los aplausos Las personas Que lo han aprendido Sumamente agradecido Como un bailador ahí Presente Como su nombre completo José ¿Cómo es su nombre completo? Enrique José Enrique Guzmán Guzmán Solamente Solamente Solo un apellido José Enrique No tenés cuatro apellidos Dos apellidos José Enrique Guzmán Solamente Ah No solamente Cuatro Solamente es el último apellido Solamente una vez Es un apellido Solamente Así es Muy bien Bailo este día El trío peligro Bueno Nos despedimos Nos vemos a la próxima Nos esperamos Nos vemos a la próxima Nos vemos a la próxima Más Tres Amén.